¡Vamos! Te juro, baby, que lo siento No sé por qué sigo fallando Si luego siempre me arrepiento Lo siento Te juro, baby, que lo siento No sé por qué estoy cagando Si luego siempre me arrepiento No sé ¿Por qué me pasa a mí, a mí, a mí? No sé ¿Por qué me pasa a mí, a mí, a mí? No sé No, 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 no Si yo trato el trato, sé decir mi lado De no salir tarde y regresar temprano Pero es cuando el fondo sigo siendo el ser humano Que vuelve a caer en el mismo Me invitan a una rumba Pa' que me confunda Comenzar una popa y luego la segunda Bajo una matata, si te cae y tumba Un beso en la boca y directo a la ruta ¿Cómo dice? Así es Te juro, baby, que lo siento No sé por qué sigo fallando Si luego siempre me arrepiento Lo siento Te juro, baby, que lo siento No sé por qué me estoy cagando Si luego siempre me arrepiento No sé por qué sigo fallando No sé si puedo confesar No sé si puedo confesar Con alguna buena explicación Pero pienso que puedo perderte Y es cuando me duele el corazón Lo siento Te juro, baby, que lo siento No sé por qué sigo fallando Si luego siempre me arrepiento No sé por qué me pasa a mí A mí, a mí, a mí No sé ¡Suscríbete al canal!